Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de viernes. Barranquilla, Colombia, está viviendo sus peores momentos con las inundaciones. Están los carros flotando en las calles que están totalmente anegadas de agua y la gente pues arriesgando su vida. Algunos rescates que se han hecho ahí casi milagrosos. ¿Por qué? Pues las precipitaciones están llegando a diario y lastimosamente ocasionan justamente lo que estamos viendo. Una onda tropical está transitando sobre nuestro territorio. Tendremos un día con condiciones completamente inestables. Estas ondas tropicales se mueven de este hacia oeste, de oriente hacia occidente y bueno, en su paso por nuestro territorio dejará precipitación, cielos mayormente nublados y las lluvias que volverán muy copiosas hacia horas de la tarde. Por favor, extremar precauciones a las personas que viven en zonas vulnerables, los ríos que están ya saturados de agua y perdiendo su cauce. Todas las zonas grises, ahí esperamos precipitación y bueno, ya se están reportando desafortunadamente para algunas personas que están cruzando los dedos porque paren las lluvias. Lastimosamente no va a pasar en este momento, los acumulados serán importantes, principalmente en el suroccidente del país que han sido bastante afectados. Bueno, eso va a continuar para esta jornada. En cuanto al oleaje litoral Caribe, totalmente normal, pero en el Pacífico una depresión tropical tiene completamente alterado, picadito el oleaje en toda la costa pacífica centroamericana. Por favor, extremar precauciones en el Golfo de Fonseca. Una panorámica cercana de la tormenta tropical Fiona, que este ciclón pues se está moviendo hacia el oeste, fortaleciéndose, tiene vientos por encima de los 100 kilómetros por hora y al aproximarse a las antías menores perderá un poquito de fuerza, pero aún así impactará Puerto Rico, República Dominicana y puede llegar a ser un gran huracán. La depresión tropical 13 es justamente la que está en el Pacífico y que mantiene picado el oleaje y otro fenómeno un poco más adelante que está también en formación y ya tiene un 70% de posibilidades de desarrollo tropical. A tomar en cuenta este pronóstico y a cuidarse mucho, siempre los queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen.